Bienvenidos al sorteo 6247, estamos en Cafeterito Día y para hoy viernes 25 de febrero nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Rizaralda en funcionamiento, Las Baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Muy atentos al resultado de Cafeterito Día, aquí está el número ganador, 5107. El resultado lo verificamos juntos, gana el número 5107, 5107, número ganador delegado. Eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades. Hoy el saludo a los apostadores en Quinchía. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.